4, inhalo, subo, exhalo, 5, me quedo atrás, piso el pie derecho hacia atrás, estiro la pierna derecha, inhalo, subo, sostengo, respiro, 1, palmas hacia adentro, respiro, 2, abriendo su flexor derecho, culo hacia adentro, 3, respiro, 4, respiro, 5, inhalo, piso un poquito hacia adelante, encuentro guerrero 3, levanto, respiro, 1, respiro, 2, respiro, 3, miro un punto fijo, respiro, 4, respiro, 5, pies juntitos me paro, inhalo, sacudo un poquito los pies y los rodillos, piso el pie izquierdo para atrás, levanto las manos, palmas hacia adentro, respiro, 1, 90 grados en la pierna frontal, estiro la izquierda, 2, respiro, 3, respiro, 4, hay que respirar con el movimiento, respiro, 5, ahora inhalo, piso un poco enfrente, exhalo, levanto, respiro, respiro, 1, respiro, 2, respiro, 3, respiro, 4, respiro, 5, inhalo, me paro, exhalo, ok, guiñaza, inhalo, subo, estiro, exhalo, me pliego manos o dedos al suelo, inhalo, miro el espejo, estiro columna, exhalo, piso el pie derecho para atrás, sostengo, inhalo, levanto el pecho, abro más la cadera, exhalo, estiro la pierna izquierda, voy para atrás, estirando, de nuevo, inhalo, voy hacia adelante, estocada de corredor y ahora pirámide, exhalo, exhalo, 2, repito, inhalo, voy hacia adelante más profundo, exhalo, 3, puedes despegar el pie frontal o en el suelo, 2 más, inhalo, exhalo, 4, inhalo, exhalo, 5, palmas al suelo, si llegan, cabeza a rodilla izquierda, sostengo, respiro, 1, las dos rodillas bien estiradas, respiro, 2, respiro, 3, suelto la columna, trato de llevar las palmas más cerquita al suelo, 4, respiro, 5, flexiono las dos rodillas apenas, palmas al suelo, piso atrás, sostengo, inhalo, chaturanga lentamente al suelo, exhalo, inhalo, urba muca, estiro la columna, exhalo, perro invertido, adho moca, piso el pie derecho entre las manos, flexiono un poco la rodilla derecha, inhalo, levanto el pecho, exhalo, estiro con cuidado esas piernas derechas, 1, flexiono, flexiono, inhalo, estiro, abriendo la columna, exhalo, 2, inhalo, muevo en la cadera, exhalo, 3, inhalo, si las palmas llegan, agarro en el suelo, exhalo, 4, inhalo, exhalo, 5, me quedo, cabeza, rodilla derecha, estiro las piernas, escopo el esfuerzo atrás de la rodilla, respiro, 2, pues soltando la columna, la cabeza y los hombros, 3, respiro, 4, última, inhalo, sostengo, exhalo, 5, flexiono las dos rodillas, miro enfrente, inhalo, piso atrás, exhalo, chaturanga lentamente al suelo, me quedo, inhalo, vamos a hacer 5 urbabucas, exhalo, pecho al suelo, 1, inhalo, codos pegaditos al cuerpo, exhalo, 2, inhalo, abro los dedos de la mano para fortalecer las muñecas, exhalo, 3, inhalo, exhalo, 4, pecho y mirada más arriba, inhalo, exhalo, 5, flexiono rodillas, empujo el suelo, tierra invertido, sostengo, 5 respiraciones, calones al suelo, si no llegan, piso al frente 5 centímetros, suelto la cabeza atrás de los brazos, miro el cielo entre las piernas, ombligo a columna, respiro y levanto esta cadera con cada exhalación, 2 respiraciones más, estiro rodillas, fuerzas, estiro codos, última respiración, en la próxima inhalación, flexiono las rodillas, miro entre las manos, todo un paso largo entre las manos, sostengo acá, flexiono las rodillas, inhalo, miro al espejo, estiro columna, exhalo, me pliego, 5 veces, 1, inhalo, estiro, a ver si las palmas llegan al suelo, 2, inhalo, estiro, exhalo, 3, inhalo, estiro, a ver si podemos estirar las rodillas ahora, 4, lentamente, inhalo, exhalo, 5, ok, agarro todos opuestos y me quedo acá, colgando, suelto toda la columna y trato de estirar las rodillas a poquito, ahí está, bien, para atrás, suelto todo, bien, flexiono las rodillas, desenrollo la columna, vértebra por vértebra y nos venimos a parar, ok, muy bien, postura del árbol, entonces, encuentro el equilibrio en el pie izquierdo, levanto el talón derecho bien arriba, si tienen una licra o una casa que se resbala, no se preocupen, pueden ir más abajo, la rodilla derecha afuera, palmas en reza, sostengo, 5 respiraciones, respiro, 1, respiro, 2, suelto la cara, estiro columna y cabeza, respiro, 3, eso, respiro, 4, respiro, 5, inhalo, suelto el pie, exhalo, samsi sigilo, ok, sacudo un poco, encuentro el equilibrio en el pie derecho, hago bien los dedos de los pies y traigo el talón izquierdo adentro, palmas en reza, enderezco columna, respiro, mentón paralelo al suelo, 1, respiro, 2, respiro, 3, eso, respiro, 4, respiro, 5, inhalo, suelto el pie, exhalo, ok, vamos a hacer un movimiento diferente, buenos días casi, ok, desde aquí, vamos a flexionar la rodilla derecha, inhalar, ir para atrás, exhalar, ir para arriba, ok, inhalo, voy para atrás, exhalo, voy para arriba, ok, 10 veces, inhalo, voy para atrás, exhalo, arriba la rodilla, ok, hay 3, inhalo, puedo flexionar la rodilla que se para, exhalo, 4, inhalo, exhalo, 5, inhalo, exhalo, 6, inhalo, exhalo, 7, inhalo, exhalo, 7, inhalo, exhalo, 8, mira un punto fijo, los brazos no estén más cómodos, inhalo, exhalo, 9, inhalo, exhalo, 10, muy bien, aflojo, sacudo, sientan ese tobillo, vamos el pie derecho, encuentra equilibrio, flexiona las dos rodillas, vamos, inhalo, exhalo, 1, inhalo, exhalo, 2, inhalo, exhalo, 3, inhalo, exhalo, 4, inhalo, exhalo, 5, suave en la respiración, y suave en el movimiento, inhalo, exhalo, 6, inhalo, exhalo, 7, inhalo, exhalo, 8, inhalo, exhalo, 9, inhalo, exhalo, 10, sacudo, ok, muy bien, excelente, vamos a encontrar nuestro guerrero 3 y nos vamos a quedar ahí, palmas en resta, pulgares en el corazón, encuentro equilibrio en el pie izquierdo, puntita de pie derecha, atrás, ok, y desde aquí, a ir para adelante, voy levantando el pie, a ver si llegamos a una T, miro enfrente o miro el suelo en punto pico, respiro una, respiro dos, respiro tres, respiro cuatro, respiro cinco, inhalo, subo lentamente, exhalo, subo, muy bien, voy el pie izquierdo para atrás, encuentro equilibrio en el pie derecho, inhalo y voy para adelante, respiro uno, respiro dos, respiro tres, respiro cuatro, respiro cinco, inhalo, subo, exhalo, sacudo, sano, 5, ok, no sé ustedes, pero yo estoy sudando, ok, encuentro el equilibrio en el pie izquierdo, llevo el tobillo arriba de la rodilla izquierda, el derecho arriba, palmas en resta de nuevo y vamos a ir agachándonos, ojo que las caderas se mantengan cuadradas, que no estén de un lado o al otro y el lumbar también, el lumbar derechito, vamos agachándonos, respiro una, hombros para atrás, pecho para arriba, dos, ombligo a columna, concentración, tres, cuatro, cinco, inhalo, nos paramos, exhalo, suelto el pie, ok, cambio de lado, encuentro el balance en el pie derecho, levanto el pie izquierdo y me voy agachando, con cuidado, respiro una, saco el culo, respiro dos, respiro tres, suelto cara, suelto respiración, respiro cuatro, respiro cinco, inhalo para pararnos, exhalo, exhalo, suelto el pie, exhalo, muy bien, vinyasa, ok, inhalo, subo, estiro, hiperextensión pequeña, exhalo, mi pie, inhalo, miro el espejo, estiro columna, exhalo, piso el pie derecho, bien para atrás, sostengo, inhalo, abro pecho, exhalo, manos al suelo, chaturanga, inhalo, urvamukha, exhalo, abro pecho, piso el pie derecho entre las manos, sostengo, inhalo, miro enfrente, pies juntos, exhalo, cabeza, rodilla, inhalo, subo, estiro, hiperextensión, exhalo, samasitihi, iniciamos pie en la izquierda, inhalo, subo, exhalo, me pliego, miro enfrente, inhalo, piso el pie izquierdo, atrás, exhalo, sostengo, inhalo, abro pecho, palmas al suelo, exhalo, chaturanga, inhalo, urvamukha, exhalo, adho mukha, piso el pie izquierdo entre las manos, largo, inhalo, exhalo, pies juntos, me pliego, inhalo, subo, estiro, exhalo, samasitihi, esta vez nos quedamos abajo, inhalo, subo, exhalo, me pliego, miro enfrente, inhalo, piso el pie derecho, atrás, sostengo, exhalo, miro enfrente, inhalo, encuentro equilibrio, levanto las manos, palmas hacia adentro, press and lunge, respiro, una, respiro, dos, 90 grados en la rodilla izquierda, bajen, respiro, tres, el cuerpo, vertical, respiro, cuatro, respiro, cinco, al inhalar, planto las palmas al suelo, al exhalar, chaturanga, inhalo, urvamukha, exhalo, adho mukha, flexiono rodillas, miro entre las manos, salto o piso entre las manos, me pliego, exhalo, inhalo, subo, estiro, hiperextensión, exhalo, samasitihi, vamos, pie a la izquierda, inhalo, subo, exhalo, me pliego, miro enfrente, inhalo, estiro columna, viene a la izquierda, pisa, atrás, exhalo, sostengo, inhalo, abro pecho, exhalo, cuando estén listas, levanto, manteniendo esa profundidad en las caderas, respiro, dos, palmas adentro, suelto el cuello, respiro, tres, respiro, cuatro, eso, respiro, cinco, en la próxima inhalación, manos al suelo, piso atrás, chaturanga, exhalo, inhalo, urvamukha, abro los dedos de las manos, exhalo, flexiono las rodillas, miro entre las manos, piso largo o salto, me pliego, exhalo, exhalo, inhalo, subo, estiro todo el cuerpo, exhalo, manos en resa, samasitihi, respiro. Ok, muy bien, desde aquí, inhalo, vamos a volver a present lunge y vamos a hacer una variación, exhalo, inhalo, subo la mirada, piso el pie derecho para atrás, exhalo. Ok, desde aquí, miro al frente, inhalo, levanto los brazos, palmas en resa, exhalo, giro a tu izquierda, respiro, una, eso, exacto, dos, ahí está, respiro, tres, respiro, respiro, cuatro, torsión, respiro, cinco, inhalo, manos al suelo, exhalo, chaturanga, muy bien, inhalo, abro pecho más, estiro dedos, exhalo, perfecto, flexiono las rodillas, inhalo, salto, exhalo, me pliego, inhalo, subo, estiro, pequeña hiperextensión, exhalo, samasitihi, pierna izquierda inicia, inhalo, exhalo, miro enfrente, estiro columna, inhalo, piso el pie izquierdo para atrás, exhalo, inhalo, sostengo y levanto, exhalo, giro a tu derecha, respiro, respiro, una, respiro la pierna de atrás, dos, tres, cuatro, cinco, palmas al suelo con la inhalación, chaturanga, exhalo, inhalo, urbomukha, exhalo, abro mukha, flexiono, miro entre las manos, salto todas, exhalo, me pliego, inhalo, subo, estiro, voy un poquito para atrás, exhalo, samasitihi. King dancer, entonces, desde aquí, encuentro el equilibrio en el pie izquierdo, levanto el brazo izquierdo y agarro el arco del pie por adentro, ok, desde aquí, con cuidado, con un péndulo, voy para adelante y voy pateando el pie derecho hacia el cielo, no importa lo profundo que lleguen, lo que importa es que tengan el balance, ok, respiro dos, respiro tres, respiro cuatro, respiro cinco, inhalo, me paro, exhalo y suelto, ok, muy bien, encuentro el balance en el pie derecho, levanto mano derecha, encuentro adentro del pie izquierdo y al encontrar ese equilibrio, voy yendo para adelante, respiro dos, calma la mente en la respiración, respiro tres, respiro cuatro, respiro cinco, inhalo, subo, exhalo, y suelto, nada fácil, ¿no? Ok, vamos a encontrar una sentadilla profunda, desde aquí, vamos a agacharnos, puedo apoyar los codos primero, para abrir un poco las caderas, ok, ahí nomás, y luego, cuando lleguen a bajar esas caderas más, eso, manos en reta y sostengo, levanto columna, abro esas caderas, suelto, no hay resistencia en los aductores, me muevo un poco de un lado al otro, perfecto, ok, desde aquí, apoyo las manos, estiro la plena derecha al costado, con las manos apoyadas, por ahora, ok, luego, cuando encuentren el equilibrio, van a poder traer las manos en reta, ok, hay talón izquierdo en el suelo, bueno, solo Katy no, porque tal vez viene calambre, si pone el talón en el suelo, cuidado, Mónica, no me suelto, no te suelten, no te suelten, prefiero que estén como marielos, un poco más arriba, ok, palmas al suelo, traigo el pie derecho para adentro, ok, muy bien, palmas al suelo, estiro el pie izquierdo, ok, y ahí, me quiero con las manos en el suelo, hasta que encuentro que tiendo el balance, es difícil, es difícil, eso, respiro, tres, respiro, cuatro, respiro, cinco, ok, palmas al suelo, traigo el pie izquierdo para adentro, bien, desde aquí, mano izquierda al suelo, estiro el brazo derecho al cielo, ok, vamos a abrir, con el hombro, abro la rodilla y con el brazo derecho vamos a torsionar la cintura, sigo abriendo, ok, desde aquí, si quieren intentar, pueden ir para adelante y conectar las manos por detrás, ok, solo si tienen esa apertura y ese balance en los pies, miro el cielo o miro la entrada, respiro cuatro y respiro cinco, de a poquito suelto, palmas al suelo, vuelvo al centro, me quedo acá abajo, mano derecha al suelo, me agacho más, me agacho y estiro el brazo izquierdo primero, respiro, eso, respiro, 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 y cuando pueden, conectan por detrás, tienen que estar bien profundos en las caderas y no nos van a llegar, respiro dos, torsión, torsión, respiro tres, cuatro, y respiro cinco, ok, palmas en centro, vamos a quedarnos aquí, vamos a apoyar las manos, llevar los pies un poco para atrás, ok, bien, rodillas adentro y vamos a apoyar la camisa apenas, si, apenas, ok, en la corona y desde acá levantar las rodillas, si tienen, si están cómodas, ok, flexionar en cualquier momento que tienen que salir, ok, las palmas bien abiertas, estiro las rodillas, eso, pueden flexionar o sostener ahí arriba, ok, no colapso el cervical, unos 30 segundos más de práctica, quiero que todo el peso esté bien en la punta de la corona, ok, respiro, veinte segunditos, empujo el suelo con las manos, diez segundos, y lentamente, apoyo las rodillas, posición de niño, frente en el suelo, brazos para atrás, eso, suelta un poquito ahí, es muy bueno para activar esa chacra superior, el asma, la corona, ok, muy bien, ahora, vamos a practicar del fin, entonces, desde aquí las palmas con los antebrazos paralelos, en línea con los hombros, ok, y volvemos en ese cerro invertido, la cabeza por ahora está suelta, ok, entonces, quiero que en vez de estar ahí adelante, que se vayan para atrás, si, preparo, estiro las piernas, suelto el cuello, trato de llevar los talones cada vez más cerca al suelo, repito, levanto las caderas al suelo, respiro, última respiración, aprieto panza, levanto, posición de niño, apoyo rodillas, brazos para atrás, vuelto completamente los hombros, ok, volvemos en ese del fin, vamos a levantar la pierna derecha al cielo, entonces, estamos en el fin, levanto la pierna derecha lo más arriba posible, y trato de llevar el talón izquierdo al suelo, respiro, respiro, una, fuerza los hombros, respiro, dos, eso, respiro, tres, caderas cuadradas, respiro, cuatro, respiro, cinco, no apoyo las rodillas, cambio la pierna, levanto izquierda, inhalo, la pierna derecha, respiro, tres, cuatro, respiro, cinco, inhalo, pie al suelo, exhalo, posición de niño, brazos para atrás, muy bien, al flujo, ok, vamos a repetir apoyando la corona, ok, entonces, aquí es muy importante la posición, hay que interlazar las manos y hacer esto, realmente, apoyar la cabeza contra las manos, ok, entonces, desde aquí, los codos adentro, no muy afuera, los codos adentro, y primero vamos a levantar las piernas en ese perro invertido, ok, con la cabeza, si, preparo, hasta donde estés, respiro, una, respiro, dos, hago más fuerza con los codos para empujar el cuerpo que la cabeza, tres, respiro, cuatro, respiro, cinco, flexiono las rodillas, me acuesto, posiciono en niño, con los brazos estirados, esta vez en frente, sacudo los hombros un poco, ok, volvemos con la pierna derecha en el cielo, agarro bien detrás de la cabeza, abro las palmas de las manos para apoyar la corona, ahora levanto las rodillas del suelo, y levanto la pierna derecha arriba, respiro, una, el talón izquierdo puede estar levantado para esta, respiro, dos, respiro, tres, respiro, cuatro, respiro, cinco, cambio, pierna, levanto izquierda, respiro, una, respiro, dos, respiro, tres, respiro, cuatro, respiro, respiro, cinco, bajo, muy control, posiciono en niño, suelto calza, muy bien, ok, nos vamos a acostar, boca arriba, y empezamos directamente en nuestros puentes, entonces desde aquí levanto, interlazo las manos, camino los hombros para atrás o para adentro, y vamos a levantar las caderas tan arriba que no se ve nada en frente, respiro, una, respiro, dos, glúteos activados, piernas activadas, tres, respiro, cuatro, respiro, cinco, suelto las manos, suelto las caderas al suelo, abrazo rodillas al pecho, y repito, inhalo, levanto de nuevo, más profundo, interlazo las manos, palmas juntas, muñecas juntas, camino los hombros para adentro, respiro, una, activo glúteos, ombligo a columna, dos, tres, respirando por la nariz, quiero que suene como el océano en la garganta, cuatro, cinco, inhalo, suelto las manos, deseen ruedas con una suelo, exhalo, abrazo rodillas al pecho, ok, rueda completa, si quieres, invierten de, sin pensarlo, manos apoyan, y directamente suben, ok, sin pensar, ok, y vamos, manos al suelo, pueden levantar los talones, o, volver al último, asana, respiro, dos, respiro, tres, respiro, cuatro, respiro, cinco, bajo, mentón a pecho, abrazo rodillas al pecho, muy bien, ok, rodillas derechas al pecho, y cruza a tu izquierda, porción de cintura, eso, ahí está, suelto lumbar, última exhalación, inhalo, vuelvo al centro, estiro las piernas, exhalo, rodilla izquierda, entra, inhalo, cruza a tu izquierda, exhalo, siempre que exhalo, suelto el músculo, respiro, dos, respiro, tres, sigo bajando esta rodilla, cuatro, respiro, cinco, vuelvo al centro, inhalo, bebe feliz, vamos a agarrar adentro, y por afuera, adentro de las rodillas, y por afuera de los pies, saco un poco de lado a lado, suelto ese lumbar, los abusores, ok, dejo la pierna derecha donde está, la izquierda al suelo, agarro el dedo gordo con los primeros dos dedos de la mano, ok, y voy estirando esta pierna, ok, si pueden, levantan, y traen la rodilla a la nariz, ok, respiro, una, respiro, respiro, tres, respiro, cuatro, activo las rodillas, respiro, cinco, inhalo, suelto la cabeza, exhalo, abro a tu derecha, miro a la izquierda, el pavarro el pie o la rodilla interna, respiro, una, respiro, dos, la columna en el suelo, respiro, tres, las dos piernas bien estiradas, bien fuerte, cuatro, respiro, cinco, con la pierna estirada, inhalo, vuelvo al centro, nariz, a rodilla, exhalo, inhalo, suelto cabeza, exhalo, suelto pierna, y me quedo, vamos al otro lado, ok, estiro la pierna izquierda al hielo, hombros y columna en el suelo, levanto, si puedo los hombros, giro hacia adentro, una, respiro, dos, activo los abdominales para levantar más los hombros, tres, mentón a pecho, no tensiono mucho el cuello, cuatro, respiro, cinco, suelto cabeza, inhalo, abro su izquierda, exhalo, miro a la derecha, respiro, una, estiro las piernas, abro esa cintura, dos, tres, cuatro, estiro la rodilla, y tomamos, cinco, vuelvo al centro, inhalo, cabeza, rodilla, exhalo, cabeza al suelo, inhalo, y suelto pierna, exhalo, ok, muy bien, sacudo un poco, pies adentro, talón es adentro, dejo las rodillas abrir, ok, y agarro los codos por arriba de la cabeza, me quedo aquí un ratito, siento el trabajo de los habitores, de la pierna interna, que acabamos de aflojar, respiro natural, suelto cada vértebra, muy bien, ok, vamos a ir en parada de hombro, ok, parada de hombro, diez respiraciones ahí, ok, preparo, dos, para las chicas que tienen la regla, que no pueden hacer inversiones, van a hacer arco aquí, tres series de cinco respiraciones, y si están bien, van a hacer, parada de hombro, por diez respiraciones, lentas, abro los ojos, y las que están en arco, y las que están en arco, mantienen la resistencia con las manos de la cintura, y las que están en arco, y las que están en arco, y las que están en arco, luego de las tres vueltas de cinco respiraciones, van a ir en posición de niño, y las que están en arco, las que están en arco, después de derro de hombro, cinco respiraciones, acá, y luego, suelta las palmas al suelo, des, enrolla la columna vértebra por vértebra, y vamos enseguida en pescado, entonces ahora estiro las piernas, levanto la corona al suelo y levanto el pecho, ahora, si tienen la confianza que el cuello está fuerte, van a levantar las palmas al cielo, respiro una, miro atrás, respiro dos, respiro tres, respiro cuatro, respiro cinco, codos al suelo, levanto cabeza de a poquito, inhalo, mentón a pecho, abrazo rodillas, exhalo, miro a tu derecha, oreja derecha al suelo, suave, voy a la izquierda, de nuevo, voy a la derecha, y voy a la izquierda, ok, y en uno, con el movimiento de las piernas, dos y tres, no venimos a atentar, muy bien, piernas cruzadas, apoyo el codo derecho al suelo, inhalo, tiro el brazo izquierdo, palma al suelo, ahora misma vez quiero que la rodilla izquierda baje, ok, eso va a ser más difícil, porque aquí el flexor está un poco extienso, de toda la clase de piernas esta semana, eso, suelto el cuello y estiro, imagino que quiero tocar esa ventana, eso, una exhalación más, inhalo, subo de a poco, expiro arriba, bien, inhalo, pongo el codo izquierdo, levanto, exhalo y estiro, eso, estiro el brazo, bajo la rodilla derecha, respiro dos, respiro tres, suelto la cabeza, respiro cuatro, respiro cinco, inhalo, vuelvo al centro, exhalo arriba, ok, tres círculos para atrás, vamos a preparar una costura, tres círculos para adelante, ok, nos quedamos con las piernas cruzadas, manos abajo en las caderas, y vamos a levantar las caderas del cuello, sostengo, ok, los tobillos tocando por ahora, respiro dos, aprieto panza, cuatro, y cinco, muy bien, suelto, vamos en medio el otro, pie derecho arriba, y pie izquierdo enfrente, ok, medio el otro, y repito, levanto, solo empujando con un pie ahora, respiro una, exacto, voy para adelante un poco, respiro dos, eso, respiro tres, ahí está, abro las manos, respiro cuatro, respiro cinco, suelto, si estos ya son suficientes, se quedan ahí, y si no, van a cerrar el otro y hacer más escenas completos, como fueran, como fueran, o si no, siguen en la misma, ok, levanto las rodillas, y levanto todo el cuello, o solo una, respiro una, eso, respiro dos, pasita para adelante, y échate para adelante, tres, eso, respiro cuatro, vamos para adelante, respiro cinco, y suelto, ok, nos quedamos con las piernas cruzadas, o se quedan en el otro, he hecho las muñecas enfrente, muy bien, cambio, ok, y todo lo que vamos a hacer ahora, va a ser, bueno, el otro, o el medio del otro, así, quédate ahí, abro los brazos, codo izquierdo abajo del derecho, figura ocho, entonces quiero que trate de conectar las manos, ok, la abren más arriba, y las palmas tratan de estar puntitas, bien, mentón a techo, levanto los codos, abro los homópatos, retiro, suelto esos hombros, hago la espalda superior bien amplia, bien ancha, ok, nada, subo, exhalo, y suelto, muy bien, abro, abro, codo derecho abajo, ok, trato de interlazar las manos, levanto, mentón a techo, y empujo hacia adelante, respiro uno, respiro dos, respiro tres, cuatro, y cinco, y nada, subo, exhalo, suelto, ok, brazo izquierdo por abajo, brazo derecho por arriba, con mucho cuidado, ahí está, si conectan dos dedos o tres dedos, van para adelante, y deberían estar ya, a ver, el codo para adelante, eso, ok, respiro, suelto ese hombro izquierdo, suelto las caderas, y los sumidos, si están en los dos, medio los dos, ok, inhalo, subo lentamente, exhalo, suelto, ok, si hicieron ahí el hombro frontal, van a sentirlo más en el lado derecho, porque si son diestras, es nuestro lado más tieso, más dominante, brazo derecho por abajo, brazo izquierdo por arriba, ok, si no llegan, trácanos con la mano izquierda, llevar el hombro más arriba, ok, y si conectan, vamos para adelante, ya vamos a llegar, hemos hecho mucho trabajo de brazos, también, entonces, hay que mantener la flexibilidad, en la espalda superior, y obviamente los hombros, con la postura, ok, inhalo, subo, exhalo, suelto, manos en resta, abro, atrás, llevo las manos, las palmas, entre los homópatos, ok, casi los dedos para arriba, a la izquierda, y, Y voy para adelante si puedo, con las palmas en resta, palmas juntitas, empujo cada dedo Ok, inhala, subo, chale suelta, ok, muy bien Vamos boca abajo, si, y vos vas a hacer arco de nuevo Entonces, acostadas, levanto los talones a los glúteos Y ahora que tenemos los hombros, ¿estás bien? Sí, vamos a levantar y sostener, ok, respiro una Apreto glúteos, pateo los pies para atrás para abrir el pecho Dos, punta de pie al cielo, respiro, tres Eso, más juntita las rodillas y agarro el pie por afuera Cuatro, eso, respiro, cinco Suelto todo, miro a la derecha, sacudo las caderas ¿Eso es la pierna, mamita? Eso Ok, vamos de nuevo, mentón al suelo, agarro los tobillos, ok Y en la inhalación subo lo más arriba posible Ojo que las rodillas no se abran Respiro dos Respiren en la postura Tres Cuatro Cinco Suelto, inhalo, miro a tu izquierda, exhalo, sacudo las caderas Una vez más Profundo, agarro tobillos, miro enfrente y vamos Levanto y pateo bien al cielo, miro arriba a tu pelo Una Dos Tres Cuatro Cinco Inhalo, suelto, exhalo, posición de niño Con las penas bien abiertas, sentadas en los talones Y suelto el pecho y la cabeza al suelo Eso, respiro Inhalo Ok, vamos en cuatro Canto enojado, vaca feliz Casi estamos, dos posturas más Inhalo Abro pecho Exhalo Quiero movilidad aquí en la cintura Exaggero en el movimiento Inhalo Estiro los codos Empujo el suelo lejos Exhalo Inhalo Saco culo, saco pecho, exhalo, arroba, tomo un plato, dos más, inhalo, exhalo, cierro la boca para soltar la garganta, una más, inhalo, exhalo. Coloma neutral, levanto el pie izquierdo, busco el tobillo con la mano derecha y pateo hacia el cielo, sostengo, miro un punto pico, respiro, una, cuanto más arriba pateo, más vamos a abrir el hombro, dos, tres, cuatro, cinco, en la inhalación, suelto, en la exhalación, gasto enojado. Coloma neutral, levanto el pie derecho, busco el pie con el tobillo con la mano izquierda, levanto, respiro, una, respiro, dos, bien arriba, respiro, tres, respiro, cuatro, cinco, en la próxima inhalación, suelto, exhalo, gasto enojado. Ok, perro invertido, última postura, vamos a intentar sirena. Entonces, levanto la pierna derecha hacia el cielo, empiezo en paloma, traigo la pantorrilla abajo del pecho y estiro el pie izquierdo para atrás. Ok, desde aquí, primero, vamos a apoyar la mano derecha donde esté cómodo, pero enfrente, no colapsar a la derecha, ok, y levantar el pie izquierdo desde el arco o el tobillo por adentro, por adentro. Ok, exacto, bien. Entonces, si este es su postura, eso, queda traigo, ojo en la rodilla, ok, y luego en el codo, la puntita del pie en el codo, si llega. Ok, y si no se quedan acá, ok, cuando lleguen al codo cómodamente y tienen el equilibrio, ahí van a poder conectar por arriba. Ok, respiro dos, vamos a practicar, tranquilos. Esta es una postura muy linda, hacemos todos. Cuatro, respiro cinco, inhalo, suelto las manos, exhalo, palmas al suelo, perro invertido, ok, salgo un poco. Muy bien, levanto la pierna izquierda bien al cielo, inhalo, la traigo abajo del pecho, exhalo, estiro la pierna derecha más atrás, más atrás, más atrás, ok, apoya la mano izquierda y busco el arco del pie por adentro. Ok, luego, cuando pueden, flexionan ahí, ok, y traen el codo, ok, es mucho para la cadera. Ok, luego, cuando tienen ahí en el codo, pueden empezar a buscar la mano por arriba, ok, el lado derecho siempre está más quieto, cuidado. Respiro dos, excelente, cuatro, respiro cinco, suelto con cuidado, con cuidado inhalo, exhalo, perro invertido, ok, muy bien. Posición de niño, con las piernas juntitas, los brazos para atrás, y acá, vuelto completamente acá, no hay esfuerzo. Ok, inhalo, subo, exhalo, me siento, con las piernas cruzadas, ok, vamos a tomar un momentito.